De Latina al León Bienvenidos a Celebrate on Dental y Braces, donde tu sonrisa lo cuenta todo. Con solo 20 dólares puedes tener toda la evaluación de toda tu dentadura. Tenemos frenos con pagos desde 99 dólares al mes. Aceptamos emergencias a todo momento. Por fin, Kansas City cuenta con una oficina dental 100% bilingüe. Todo nuestro trabajo es garantizado. Aceptamos la mayoría de seguros, ofrecemos plan de pagos y te atendemos en tu idioma. Atendemos casos de emergencia y para su conveniencia, nuestros horarios son de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. En Celebrate Dental and Braces te atendemos como si fueras parte de nuestra familia. Atendemos niños y adultos y estamos abiertos las tardes y el fin de semana para su conveniencia. Celebrate Dental and Braces te ofrece todos los servicios de ortodoncia convencional y odontología estética como blanqueamientos, frenos, limpieza general, rellenos, dentaduras, extracciones, implantes, endodoncias con puente, coronillas y más. Los invitamos a venir a visitarnos a Celebrate Dental and Braces. Te invitamos a darle un me gusta a nuestra página de Facebook Celebrate Dental KC y a seguirnos para que estés al tanto de los descuentos y rifas que tengamos durante el año. Contamos con una oficina completamente nueva y todo nuestro equipo es nuevo. Contamos con la más reciente tecnología para darte el servicio que tú y tu familia merecen. Nuestra oficina está fácilmente accesible y cerca de la interestatal I-29. Con Celebrate Dental and Braces ahorras más y sonríes más. Bienvenidos a Celebrate on Dental and Braces donde tu sonrisa lo cuenta todo.